Muchas gracias. Estamos pendientes Eduardo. Y como le decía, lo mismo sucede en Cámara de Diputados. Están urgiendo, haciendo un llamado para que en periodo extraordinario se pueda aprobar esta ley que sancione severamente a la desaparición forzada. La información y los detalles lo tiene Diego Rivero. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, expresó su beneplácito por la aprobación de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, aunque lamentó que haya sido en la última hora del reciente periodo ordinario de sesiones cuando se avaló por el Senado de la República. Declaró que ahora habrá que impulsar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para evitar que esta importante legislación, altamente demandada por la sociedad, se quede en la congeladora, dada la negligencia que mostró la Comisión de Justicia de este órgano legislativo, ya que a pesar de tener iniciativas sobre este tema, nunca mostró voluntad para revisar, mucho menos para dictaminar una ley al respecto. El legislador perredista dijo que en San Lázaro tienen la obligación de examinar de manera exhaustiva la minuta que envió el Senado para evitar que haya resquicios que permitan las cifras maquilladas o la impunidad, de tal manera que puedan aprobar una legislación acorde a la realidad que vive el país. Declaró que antes de avalar la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, impulsará foros para escuchar a las y los familiares de quienes han sufrido desaparición forzada para tomar en cuenta sus opiniones y agregarlas a la nueva legislación. El diputado del PRD y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, sostuvo que revisará con su equipo jurídico el término de persona no localizada, ya que de acuerdo a diversas organizaciones sociales no quedó bien definido. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y como ve usted, las prioridades se están centrando en dos puntos. Por un lado, lo de la desaparición forzada, esto en función al combate al narcotraficante, al narcotráfico y a la delincuencia que se ha dado en toda la República Mexicana. Nos comentaba hace rato...